Hoy es 22 de diciembre y por acá de este lado ya solito tenemos el regalito del día de hoy. Y el regalito del día de hoy es el primero, el último y el único regalito de cuidado para la piel del calendario y este es un spray facial con vitamina C de la tienda Miniso. Este es el primer spray facial que compro de la tienda Miniso, los sprays o brumas faciales son uno de mis productos favoritos de skin care, prácticamente los uso todos los días en mi rutina diaria de skin care tanto de día como de noche y a veces también los uso en el transcurso del día para refrescar mi piel. Y ahorita lo voy a abrir para probarlo a ver qué tal se siente. Y miren la botella viene muy bien sellada con este plastiquito. Y miren el envase, la verdad es que siento que está bastante bien, se siente de buena calidad y aquí nos indica que bueno es un spray facial de vitamina C y que es hidratante y da luminosidad. Y contiene 150 mililitros y lo voy a abrir para probarlo en mi mano. Y como pueden ver aquí en mi mano se ve que es bastante hidratante. Y ahorita aproveché para aplicarme también un poco en la cara y la verdad es que se siente bastante bien. Y miren el atomizador está muy suavecito. La bruma no sale precisamente muy finita pero se siente bastante bien y le sale una muy buena cantidad de producto. Y en cuanto al aroma la verdad es que no le percibí ningún tipo de aroma. Y bueno así como primera impresión la verdad es que me gustó mucho y también ahorita que me la apliqué en la cara yo sentía la piel de mi cara un poquito seca. Y después de que me apliqué la bruma como que sí sentí que me hidrató un poco. Y este fue el regalito número 22 de mi calendario de adviento del 2023. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos vemos el día de mañana de nuevo por aquí. ¡Gracias!